Buenos días, buenos días. Voy a dejar a los niños a la escuela. Esta es mi última semana de escuela, y bueno antes de las clases de verano pero ya los voy a dejar ahorita porque tengo que ir a clase. Esta semana tengo exámenes finales así que pues fue un poquito frustrante tratar de estudiar el fin de semana con los niños pero esperemos que saquemos que saque una buena clasificación. En dos clases tengo una A y en las otras tengo una B menos y una B más así que pues voy a dejar a los niños porque ya se me está haciendo tarde para la escuela pero pues quería empezar el vlog y decir buenos días con los niños aquí. Oh my god, it's too hot. Estoy muy caliente aquí. Oh my god, I'm such a bad vlogger. I didn't really do a lot but stressed at school but now I'm back, I pick up the kids already and I'm like oh wait, wait a second, I was supposed to be vlogging today. Um, my test, I don't think I did so good on my test just because I, I don't know, I kind of like I forgot everything and one, one of them, one of them it was like a writing essay and I'm not very good at writing. So I'm a little disappointed but hopefully I can manage to have an average grade. We'll see how that goes. Buenos días. Ayer me di cuenta que ya no vloggeé porque llegué a la casa, nos pusimos a comer, miramos una película y ni siquiera la terminamos se me hace. Pero como ahora me tocó entrar temprano, por eso es que ando tan desmadrugada, son como, son las, van a ser las 5 de la mañana. Um, muy mala idea trabajar porque estoy en mis finales entre semana pero pues un favor para el supervisor. Así que ahorita ando aquí en camino al trabajo, trabajo de 5 a 9 de la mañana. Así que no son muchas horas, voy a aprovechar y cuando salga voy a reciclar las latas que tenemos, los plásticos y eso y a ver si agarro algo de mandado porque la verdad pues no tenemos mandado, no he tenido tiempo de poder ir a a comprar en ningún tipo de comida. Así que voy a aprovechar y ya que voy a andar por acá a hacer eso. Así que es el plan para ahora, disculpen está un poquito oscuro todavía por aquí, pero es que luego si no agarro la cámara cuando estoy aquí no la voy a agarrar más tarde. Así que ese es el plan para eso. no más quería decirles buenos días y seguir con el vlog de ahora. So sexy. Hi brother. Look at my kitty babies. Besito. He was stretching. Se tiene que estirar. Don't go. What are you doing? Hey. 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 Si si puedes conseguir. Pues Gerardito ahora no fue a la escuela porque se me olvidó dejarle la carreola al Avery. Ay ya hice un cochinero aquí. Mmm. Así que pues se quedó aquí. Jugamos Minecraft y nos pusimos a ver un show ahorita andamos aquí viendo un show con el Link. ¿Te ocupas de ayuda mi amor? ¿Te ocupas de ayuda mi amor? ¿Lo entiendes? Sí. Ahí. Así que pues eso es lo que hemos estado haciendo ahora. Déjenme cocino aquí porque se me va a quemar. Sí. Pues ya voy a mi último día oficial de ese semestre en el colegio. Es el último día y ... pues ya no tengo que regressar al campus en esta semana. Tengo una semana de vacaciones y de ahí regreso de nuevo Así que pues es un poquito triste, emocionante Que ya no voy a tener que estar levante y levante temprano Levantando a los niños, sacándolos Por lo menos esta semana Así que ahorita voy a hacer mi último examen Mi examen final de historia Y siento como que no estoy muy preparada Estoy también el mismo día, no crean que cambie Nomás me cambié de ropa porque después del examen Voy a ir al gimnasio Para compensar todos estos días Que no me he estado portando muy bien De plano me he descarrilado del camino de la salud Me estaba yendo pésimo con la dieta No pude mantener una dieta hasta que termine el Whole30 Así que pues voy a ir a ver si puedo hacer un poquito de ejercicio Quemar un poquito los nachos que me comí ahorita Y sí, ese es el plan Espero, como voy a salir temprano Del gimnasio Del examen Espero no muy tarde Voy a ir para allá Y de ahí pues ya me vengo a la casa con los muchachos Pero pues deséenme suerte Yo sé que este video pues va a estar un poquito después del examen Obviamente porque no lo voy a editar ahorita Pero pues en los finales En las últimas calificaciones Deséenme suerte Para ver que saque buenas calificaciones Que pase bien el semestre Y pues ya me voy a hacer mi examen No me voy a comer como 20 moscos No me voy a comer como 20 moscos Buenos días Me ando arreglando porque voy a ir ahorita Granito tiene su water fun day Es el día de alberca en la escuela Así que me ando arreglando porque voy a ir a ayudar a supervisar a los niños Y ahorita el link que acá anda Miren, se anda desayunando su lechita Así que en lo que él se anda tomando la leche Me ando tratando de terminar de arreglar Porque se levantó más temprano Así que me ocupo de arreglar rápido Y de ahí voy a ir al colegio Porque tengo un cupón por 50 dólares Para comprar libros o cosas que ocupo en la escuela Así que voy a ir a usarlo antes de que se me venza Y de ahí pues ya me voy a regresar a la casa Nada más que quería grabar como que un día en la vida Porque no tengo muchos videos en mi canal canal Así que voy a tratar de hacer eso ahora Si no se me olvida grabar Pues ese es el plan Vamos a tratar de vloggear ahora Voy a ver si el Avery quiere vloggear también Y así podemos hacer el videíto un poquito más interesante ¡Sí! ¡Mami! ¡No voy a ir a la leche, mami! ¿No? Está bien caliente Es perfecto para ir a la alberca Pero ¡Ay! ¡Qué solazo! Ahorita tuve que ir a dejar algo a la oficina Y ya nada más voy a Alcanzar a los niños Desde cuidando a los niños La maestra me preguntó que si los podía cuidar En lo que los otros niños se cambiaban ¡Ah! ¡No voy a ir a... ¡Están después! ¡Tu peligro de filtro! ¡Tu filtro favorito! Mira Abre la boca Más y mira Chulo Pues se me olvidó grabar Vámonos Len, deja picarle a la tele Chomaco Vamos a ir a recoger a Gerarito de la escuela Porque ya es hora, vente mi niño Ven No, 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 ven Así que Ay Sí La vamos a ir a recoger ahorita, ya va a salir Y el lugar que estuvo padre Estuvo divertido, el chaparro se divirtió bastante Me hubiera gustado Poder entrar porque estaba bien caliente Pero lo bueno es que se divirtió el gordo Vamos a ir por él porque vamos tarde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vas a ir a hacer G? ¡G! Besito Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer Los niños andan viendo un show ahorita en lo que ando cosiendo Le estoy haciendo esta bolsita a la maestra de Gerarito Porque mañana es el último día de clases Y me encantó esta maestra Así que pues le estoy haciendo un pequeño detallito Algo sencillo Y Gerarito le compré un regalito también Así que pues es lo que vamos a hacer ahorita Tengo que terminar esto Pero ahorita el lady me va a hablar para que el link se bañe con él Porque hace mucho calor Ya los niños tienen que bañar todos los días O dos veces al día A veces porque está muy caliente Especialmente la refrigeración creo que no está funcionando muy bien Ahora estaba 83 Y les hablé para que vinieran a arreglarla Pero me dieron excusas de que Ay es que porque la tienes muy alta Que porque la tienes así O sea es como que ya ni sé qué hacer A ver si mañana les hablo otra vez Lo malo es que voy al trabajo Pero a ver Tienen que venir a arreglar esto O sea no se puede estar así con los niños De plano Están viendo un video de pesca Y como matar el pescado Y el Gerarito es de mujer 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 Y el Gerarito es de mujer